Hola Ya esta grabando Ya esta grabando Si esta grabando Ya esta grabando Ya esta grabando Unas 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 Cuidado Martin Vamos a poner acá en el mirador Ahí a la derecha, dale Dale, andá en vici, andá en vici Frenate que hay antes de la cantera Dale con cuidado eh Con cuidado, tranquilo Dale 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 con cuidado, tranquilo Muy bien, Martin, ya casi estamos arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.